Usa prendas que le favorezcan a tu figura. ¿Sabes cómo identificar la forma de tu cuerpo? Quédate en este video. Lo primero será tener una cinta métrica a la mano. Tomaremos cuatro medidas. La primera es alrededor de tus hombros. Luego la parte más grande de tu busto, sin apretar o forzar la cinta. Después mide la parte más angosta de tu cintura, es decir, un poquito más arriba del ombligo. Finalmente, rodea tus caderas en la zona más ancha. ¿Tomaste nota de esas cuatro medidas? Ven, te explico. Si tus hombros, busto, cintura y cadera son del mismo tamaño, entonces tienes un cuerpo en forma de rectángulo. Si tus hombros o tu busto son más anchos que tus caderas, entonces tienes un cuerpo en forma de triángulo invertido. Si tus caderas son más anchas que tus hombros, tu cuerpo tiene forma de triángulo o peras. Si tus hombros y caderas son del mismo tamaño, pero tienes una cintura más angosta, tu cuerpo es en forma de reloj de arena. Y si tus hombros y caderas son iguales y tu cintura es más ancha, entonces tu cuerpo tiene forma de uva. ¿Viste lo fácil que es? Ahora hazlo tú. Dale me gusta a este video y comenta cuál es la forma de tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.